El canciller cubano Bruno Rodríguez aseguró que el gobierno de Estados Unidos tendría el deber moral de aplicar exenciones humanitarias al embargo por la crisis que sufre la isla por la conjunción de la pandemia, la situación internacional y el paso del huracán Ian. Si no puede levantar el bloqueo en su conjunto porque requeriría una ley después de la codificación atroz y violenta que hizo la ley Helms-Bertum sería aplicar excepciones o exenciones humanitarias. Agregó además que ya en el pasado Estados Unidos ha tomado medidas de este tipo ante situaciones extraordinarias en la isla. Como en 2001 cuando tras el huracán Michel el gobierno del republicano George Bush aprobó ciertas flexibilizaciones por motivos humanitarios. Sería cambiar su política contra Cuba, sería cesar la persecución de nuestras transacciones financieras, sería permitir que Cuba se reconstruya, sería permitir a las compañías norteamericanas ofrecer contratos a Cuba. Rodríguez afirmó que durante los primeros 14 meses del gobierno de Biden el costo de las sanciones ascendió a 15 millones de dólares al día, un récord histórico. Porque el bloqueo es la pandemia permanente, es el huracán constante. Argumentó que las sanciones son uno de los factores detrás del grave desabastecimiento de alimentos y medicinas y los frecuentes apagones diarios. No obstante, reconoció también fallos en la política interna. Estados Unidos instauró las primeras sanciones a Cuba hace seis décadas y con el paso de los años ha ido incorporando nuevas medidas que afectan económica, comercial y financieramente a la isla.